Cuando preparamos los alimentos, en la mayoría de los casos, se asume que estos ya poseen la higiene de vida. Sin embargo, muchos pueden ser portadores de bacterias que no detectamos a simple vista. Desde hace cuatro años, el Laboratorio de Microbiología de Alimentos de la UCR se ha puesto tras la huella de Arcovacter, un germen poco común, novedoso en el país y perjudicial para la salud humana. Bueno, es una bacteria bastante novedosa, pero su consecuencia principal es que va a producir una diarrea, que puede variar desde una diarrea acosa hasta una diarrea sanguinolenta dependiendo de cómo está la persona en el momento en que consume el producto, pero la diarrea es el principal problema. Los investigadores descubrieron que la bacteria se encuentra con mayor frecuencia en alimentos cárnicos, sobre todo en pollo, lo que les llevó a la búsqueda del microorganismo en estos productos. De 370 pollos analizados, 18% poseían Arcovacter, de 100 cerdos, al menos 10% eran portadores. Y de 400 vacas observadas, 18% tenían el germen. Definitivamente esta es una bacteria que pasa por contaminación cruzada. Contaminación cruzada es que usted hizo un pollo, lo puso en la tabla de picar, el cuchillo, etc. Pero a la hora de hacer la ensalada, usó ese mismo cuchillo y esa misma tabla sin una debida desinfección. Entonces definitivamente lo que hay que hacer es lavar muy bien esa tabla, ese cuchillo. Para los expertos, es difícil conocer cuáles animales tienen Arcovacter, pues en el caso de las aves, la temperatura de sus organismos les mantiene inhibidas. Una vez que mueren, las condiciones son propicias para que el microorganismo crezca. Por otro lado estamos estudiando virulencia, genes de virulencia especialmente, y la próxima parte ya buscarlo en alimentos un poquito más procesados y que son menos frecuentes, según la literatura, como sería el caso de la leche no pasteurizada, sería el caso de agua, hay muchos reportes que está presente en aguas de consumo y eventualmente buscarlo ya en alimentos más procesados.